Bueno, como... 7. ¿Nunicamente 7? Tal vez, con cielo despejado. Bueno, cosquillé a mis gris, no sé qué es, y ya me metía. Los vegetales de aquí, en verdad, hay vegetales de aquí. No sabía que plantábamos cualquier cosa aquí, o espera, ¿lo hacía? ¿Por qué estoy tan confundida, Coco? Me acabo de dar cuenta. O sea, atribuí que Azoroke con las frases tenía aún un problema recordándoles algo, pero no, porque no recuerdo cuándo es que había visto a Garticle última vez. Digo que el tiempo ya no significa ver nada, que ya ha perdido valor, no recuerda acá hay vegetales. ¿La confusión viene por algo? Y sí, su sprite cada vez más de tiempo parece como confundida o algo. ¿Está trabajando por tanto tiempo que literalmente no recuerdo las cosas, o qué es lo que está sucediendo? Es decir, bastante serio con el farmer. Tenemos que limpiarlo. ¿Cómo es que llegan hasta aquí? Un lugar raro, pero es que tal vez. ¿Y cómo es que llegan hasta aquí? Asuntas zanahorias como puede hacen 20 movimientos. Ok. Deja de pensarlo bien, entonces. ¿Cuál que iba a ser primero? Acá puedo hacer combos de zanahorias, ok. Alición, menos complicado. Uy. No, si a veces combos automáticos, así puedes adoptar zanahorias más rápido. Ok, hay un combo ahí, se siguen marcando combos y más y más. A ver, me estoy pensando bien, porque hay algunos combos que me los puedo marcar igual, pero en más movimientos. Así que me conviene buscar maneras hacer en la menor cantidad de movimientos posibles, obviamente. Acá si levanto dos, lo puedo empujar hacia abajo más bien, en lugar de levantar los otros. Acá yo no tengo tantas zanahorias, así que tengo que despejar camino. Si pongo hasta acá despejar camino. Ah, pensé que me meto movimientos. No, es en 40. Sí, que tengo más movimientos de lo que pensaba igual. Aún me encanta cuando pasa... Me encanta cuando pasa eso. O sea, en parte a veces me aturdo porque estoy pensando cómo rayos me estoy marcando combos. Ni siquiera tengo idea de qué estoy haciendo. Pero a la vez me encanta cuando pasa eso, realmente. Se siente muy satisfactorio. Ok, pero los secretarios no están aquí. ¿Por qué está parando? Porque he conseguido apuntación. Esas son las reglas. No tengo idea. Ok, cuando la cuarta pared te detiene ni siquiera sabes por qué. ¿Por qué? ¿Casedía de apuntación? Correcto, ok. Bueno, como una... Como una silla de mecerse por el oriente, entonces. ¿Qué son esas frases? Me encanta el rompimiento de cuarta pared. Así, realmente. Shope. ¿Cómo rayos fue que Rowan llegó hasta aquí? No tengo idea. Ahora sé que no plante lo que sea que lo sea. ¿Por qué está la tienda de Rowan en un establo? ¿Las vacas van a comprar? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Por qué? ¿Cómo llegó hasta aquí? Tengo que preguntarle a Rowan qué está haciendo aquí. Esto es un poco extraño. Es un poco extraño. Estoy un poco extra de hacerlo. Creo que finalmente puedo conseguir el teñido que quiero. Quizás, quién sabe. Oh, ¿cuánta apuesta que van a dar nuestro dolor si es que estoy aquí más de un minuto escuchando la música? Este me llamó la atención, de hecho. La última... Aún tengo como la mitad. Tengo menos de la mitad, es más. Sí, este tengo menos de la mitad. Ok, me encantan los monstruos. Son bastante bien. Son bastante freaking bien. El próximo video llamado la atención que había visto también es Snapdragon, creo. Sí, es Snapdragon, pero este es un más caro, así que no puedo. Este también me encanta. Chocolate Minty. Creo que voy a juntar para Chocolate Minty, porque me encanta realmente. ¿Qué estoy diciendo aquí, Rowan? ¿Cómo... Hice esta Kirushina ya está aquí? Rowan, ¿por qué estás haciendo el establo? Me tengo que pensar bien que él dio a Rowan, porque si dices algo mal, siempre te va a agotar de vuelta. Rowan, ¿qué está diciendo el establo? La locan de 70.000, ¿sabes? Te estoy escuchando, tiene sentido. No tengo tu vida. ¿Qué estoy escuchando? Ok, es Barney Down, por Christopher. ¿Es buena? Hey, estás sonriendo ligeramente. Si lo es, es realmente buena. Si realmente buena. Ay Dios. Oh, creo que estábamos llevando algo. Bueno, lo bueno es que... Grabo dos episodios por día, así que la siguiente vez que vaya si puedo... En plan, ver si estamos conectando un poco más o no. Pero... Rowan hacía bastante bien, de hecho. Creo que voy a conseguir el Minty al final. 17, 17, 17... Ok. Se ve para poder hasta ahí. Igual voy a esperar un poco más hasta que la música siente el estar dupeando, para ver si consigo... Luego algo. Ok, es una muy buena canción realmente. Rowan tiene muy buen gusto musical. Disfruto mucho tu gusto musical, Rowan. Ok, antes que empiece otra canción algo. Ah no, no lo logro por esta canción, ok. Por la anterior sí, pero por esta no. ¿Por qué hay la chance de volver a entrar? Lo pongo así que es porque no he comprado nada, así que quiero comprar, pero... ¿Alguien dejó caer un poco de jalea aquí o no? Es la cosa morada otra vez. Oye, no, es la cosa morada. Oh no, Freddy Farmer. Estoy pensando en lo que estoy pensando. Comis. Bien. ¿Cómo es que... Ahí tiene cabello tan hermoso? Ah, ¿por qué no? Eh... No. Debe de hacer las gomis. Aprobar un terminando. Tiene que hacer el final de eso, perdón. Unos puntos como puedas, pero vertical no funciona. Oh no. Hey. ¿Esto qué es? What? ¿Qué son los circulares así? Eso es lo que existía antes. Ok. Ahí me marcó diagonal. Otro diagonal. Otro diagonal. Otro diagonal. Verti... M. M. Ok. Aún me sigue sacando mucho de onda cuando puedo hacer muchos puntos consecutivos. El horizontal no es vertical, ok. Sí, vertical no funciona. ¿Por qué lo estoy intentando? ¿Pero qué son los que traes circulares? Nuevos. Verdes. Eso no estaba ahí. Eso no existía antes, ¿sí? Eso es de esas personas que quedan pensando 40.000 años una vez seleccionas un diálogo. Porque empiezo a... Decidir si es realmente... Le convenía seleccionarlo, si quería seleccionarlo o no. Porque... Como he dicho, quiero hacer que... El blushes crush sea con relación a Mother Gaia. Y parece que... Inclusive en diálogos que... Donde no esté presente Mother Gaia se puede conseguir. Si es que sale una opción allí. Pero... Pero... Al mismo tiempo... En un momento... Así... De serio... Pensé en el hermoso que se cabe en Mother Gaia. Que no creo que no lo he pensado antes. A mí no lo he pensado antes. Me he dado cuenta. Pero... No sé. Estoy un poco fuera del lugar, perdón. No sé. En un momento. Vamos. No sé. Pero no son inteligiosos. Son adorables, pero no me vaos creo. Ok, perfecto. Nice. Eso mismo es lo que se refiere Plenty of Farms, que estoy de acuerdo, me acabo de mover la calle y es simplemente hermoso. Ok, una bandera de los Wii U Trans, o una de dos, o esto está porque en plan, por la naturaleza de este juego que aún me encanta, Plenty of Farms además que es un personaje que se implica que es Trans, o porque por Coco, también podría ser por Coco, por el hecho de que esté en este escenario en concreto. No, no, porque está simplemente de camino. Hey, están las guilletas sobrecocidas, peinando mis vacas sin permiso, me quedo en cuenta que llamó así al conejo así. ¿Qué? No, ¿por qué estaría peinando vacas? Yo qué sé, tú dime, estás dentro de una granja de vacas, ¿cómo es coño que está haciendo? Porque está increíble. Esa roja. Ah, no creo que estén peinando vacas. Y programas son Fai Fire, por favor. ¿Cómo traduzco Fai Fire en español? Y, ok, lo siento. No creo que Fai esté peinando vacas. Gracias. Ahora, ah, encantan interacciones wholesome a un colombiano. No creo que te preparas para esto. Te presento un gomi ligeramente más fuerte. No estoy diciendo un gomi mucho más fuerte. No estoy diciendo un gomi mentira. Estoy diciendo uno ligeramente más fuerte. Es un poco más fuerte, pero me cae muy bien Mysterious Bunny. Se supone que es antagonista. ¿Cómo lo adapto con Fai Fire pronombres? ¿Cómo digo Fai Fire pronombres en español? Ah, me estoy mezclando el mundo. Bueno, si no utilizo la O, que es masculino y es neutro también. ¿Ligeramente? ¿Por qué ligeramente luce igual? No. No luce igual. Es verde. Lo he enamorado. Diferencia es muy grande. Es la misma cosa, la verdad que no lo he pintado de verde. ¿Por qué ligeramente? ¿Por qué ligeramente? Sí, bueno. Estaba entrenando todo el día. Pero eso... Todo el día. De darle un poco de crédito. Estaba haciendo lo mejor que puede. Bla. Creo que estoy preparado. ¿Por qué no estaría preparado? Eso es un largo tiempo. Wow. ¿Eso es un largo tiempo? Muah. Te voy a dejar a manos capaces. Nos vemos ahora nunca. Ah, desaparece ahora ya. Justamente me iba a preguntar si cuando me acerqué iba a poder interactuar con Mysterious Bunny o no. Ah. Bueno, creo que ahí es donde termina... Ah. Creo que todo termina bien en una tarde de domingo. ¿Cuándo te apuesta que ni siquiera es un domingo? Vamos por un poco de pie. No podemos ir por un poco de pie. Hay un gomi ligeramente más fuerte. Creo que se va a hacer medio camino. Siento, tu amigo... Ese fueguito de juzgado. Ha estado todo el día. ¿Por mí? Awww. ¿Cómo estás, pequeño gomi? Me encanta como los... Tres son interacciones golfo. Amo la naturaleza golfo en este juego. Una de las cosas que no me gustan. Pero creo que cuando... Siento que... No sé. Siento un poco... Si, se ve que lo dice... De manera buena. Pero a ver se puede interpretar mal también. Ya todo el día, por mí. ¿Cómo estás, pequeño gomi? ¿Ya? Pero forma, se supone que los... Ventanos que te das a mis ojos. Quiere decir... Creo que... Se supone que pase de todas maneras. Nada menos es más lo que intentar... Amistar... A los antagonistas también. Oh... Está... Por ahí ahora. No, a mí... Lo siento, pero... Necesito vencerte. Este es un poco gustado. ¿Qué te vas a hacer fácil? Lo siento, pero... Necesito vencerte. ¿No? Me siento mucho pequeño... Pero tengo que vencerte. Pero no terminé la recuesta en cuatro minutos. Ok. No recuesta no harías. No, no te empieces a marcar los combos, please. Siguientemente estoy entrenando... Em, 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 em... Hola, hola, hola. En cuantos movimientos he marcado... 500 combos. Ya que termino el recuesto. Ok. Estoy entrenando todo el día. Pero... No vas a poder... Contar la... Interminable suerte de la freaking night of light. Ok. Ok, no recuesta. Esas cosas rojas. No tiene que hacer gran lío. Pero... Bueno, si es que me sigo marcando. ¿Por qué no estoy bajando? Ok, ya. A veces intento subir cuando podía fácilmente bajar. Acá me he comido bajar. Acá me he comido bajar. No tengo muchos rojos en el camino. Eso es lo único que me está complicando acá. Acá me he comido hacerme esto. Si esta línea piedra no hace nada, ¿verdad? No, ahí tengo tres líneas, ¿no? No, nada. Ok. Ok. Aún me encantaría si pudiese ver en todo momento cuánto tiempo queda. Porque... Ahí me he hecho uno. Porque siento que no estoy marcando muchos combos con estos. Por eso es porque siento que están pareciendo muy pocos. Es más, que casi me va a alcanzar. El... 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 Gomi Verde. Oye, no. Ahí hay uno. Ok. Ahí puedo hacer uno. Ahí me hice uno. Listo. Ahora sabes esas cosas amarillas. Oye, ¿esto no es siquiera amarillo? Eh... No creo que sea amarillo, me acabo de dar cuenta. Eso parece más crema. Ese ciclar es la forma más rápida. Como... Literalmente no tienes como marcar otra forma. Listo. Eso eran todos, ok. Eso es más dulce que... No. Si ya me sabía en junio. Estamos en junio. Necesito 100 horas para comprarlo. Dile a tu jefe que... No, 3 horas. Dile a tu jefe que... Vamos... Ahí por favor. Realmente me trae esa probabilidad. No, eso se me haría un poco... Disminuir sus esfuerzos. ¿Ya? ¿Qué va a hacer... Gaia cuando le diga después de esto? Ah, cierto. Gaia no nos... Dijo sobre los... Eso. Que nos dijo que si es que tenía información que iba a decir en la mañana. Noche. Consigue el tejado. Ah, madre mía. Como estoy en las granjas mu? Eso como que tiene nada que contarme. Si, lo tenemos madre mía. Había un gombie en la granja. Eso es cierto, me dejearme? ¿Lo ves? Era verde esta vez. El gombie era bastante fuerte. Sí, era verde esta vez. No hay porqué bomitiras esta vez importante. Es únicamente por... Saldar queda fuerte. y los dedos suenan aterrador. Descansa bien. Voy a producir una búsqueda adicional esta noche mientras estás durmiendo. A la cama y descansen bien. Vamos a conocer amigos nuevos mañana. ¿Nos amigos? Es un emocionante. No estoy seguro si estuviste para mañana. Es un emocionante. ¿Nos amigos? Me alegra que podamos ver a mis semillas vacas prontas hoy, Princess Farmer. Te veo cuando estés de vuelta a probar una aventura mañana. Tuve diversión hoy. A mí las vacas están bien. Una noche es garlic y un corazón. Ok, no tengo que cometer todas las respuestas que estamos a bajar únicamente porque quiero. En plan, Blush Scratch con Madagaya. Ok, ¿cuáles son los resultados esta vez? Logro bloqueado. Bounty of BFF. Recibe 5 regalos. Madagaya a un BFF. Blush Scratch con garlic. ¡Hey! ¡Hola Rowan! También está en BFF. Genial. Cucu de MuFarmer. ¿Pero qué dice Cucu? Es poco. BFF y Anastasia va a capir. Me encanta que Anastasia también esté entre la lista. Muúcar L不錯ca. Aتasia... Mu, 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 Mu. Mu, Mu, Mu. Mu okay. Mu. Este es el mejor mensaje que haya leído. Gardalik. Mejor este vídeo a Princess Farmer. ¿Eres por invitar las vacas conmigo? creo que esto luciría bien como iba a decir como vacas y después iba a decir como ovejas se me volvió a hablar para ranas pero como iba a decir con vacas y ovejas que me pasa en ti quizás es realmente coco de las moo farms no sé por qué tiene tantas dudas con todo me estoy conociendo la cocina que tanto descanso es que tiene coco realmente episodio 3 completado sigo disfrutando mucho cada segundo de esto ok entonces vamos a ver episodio 4 esto es muy que dice ahí sticker buf ahora con mi cuenta en el de la derecha derecha como llegó el sticker buf lo puedo presionar directamente o llego ciclando por la y si no no sé cómo llego ese sticker buf pero si voy a ir disfrutando mucho esto si tomamos una vez el episodio 4 esto es muy bueno y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina